Os preguntaréis qué hago viajando solo a Egipto en busca de lo que pertenecía a mi familia. Me llamo Violeta Inés y esta es mi historia. ¡Violeta! ¿Eres Violeta? No, soy Rosa. Ah, perdona, es que soy hidal tónico. ¡Yo soy Violeta! Soy Jorge, encantado. Deja que te lleve la maleta. Madre, ¿cómo pasa esto? ¿Qué llevas aquí dentro? ¿Piedras? Sí, soy arqueóloga. Anda, qué casualidad. Venga, vamos, por aquí. ¡Jabibi! ¡Jabibi! Es árabe. No, soy español, pero me crié aquí. Adopté la cultura y me convertí en un hombre muy saludable. ¿Le gusta comer bien? No, no, no. Todo el mundo me saluda. ¡Hasta luego, Jorge! ¡Hasta luego! ¿Lo ves? Aquí todo el mundo me conoce. Y conozco este lugar como la palma de mi mano. Sí, por eso le contraté. Escuché que es usted el mejor cazatesoros de Egipto. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Cómo sabes eso? Nah, déjalo. Eso es algo que hice hace mucho tiempo. Estoy fuera del mercado. Pero, ¿y si le dijese que voy en busca del tesoro de Nefertiti? Le diría que es usted una loca. Ese tesoro no es más que una leyenda. Es una leyenda para los que no tienen esto. El ojo de Ramsés. ¿De dónde lo ha sacado? Me lo regaló mi padre cuando era niña. Pertenece a mi familia. Creo que serás el único que pueda leerlo. Arameo. Bueno, si necesitas pasar el baño... Arameo antiguo. Pensé que nunca podría volver a leerlo. ¿Y qué dice? Bajo el sol radiante se encuentra Ram montajante. Las pirámides de Giza. De acuerdo. Partiremos mañana temprano. A las 8 te toco el pito y bajas. ¿Te has comprado un coche? No, un pito. ¿Y por qué quieres encontrar el tesoro? Por reconocimiento. Quiero ser la mejor arqueóloga del mundo. No sé, arqueóloga. ¿Estás segura que aquí encontraremos algo? No sé, pero las pirámides de Giza siempre focaban hacia el norte. ¡Ey, Jorge! ¡Mierda! ¿Qué pasa? Son unos amigos, pero no se alegran mucho de verme. Nos alegramos mucho de verte. ¡Anton, te pagaré lo que te debo! A mí también me debes dinero. Sí, y a mí. Será mejor que trabajes rápido, Ariqui Rodita. Tendremos que irnos a alguna parte. No iréis a ninguna parte. ¡Venga, trabaja rápido! ¡Eso es! Las pirámides siempre miran hacia el norte. ¡La ciudadela! ¡Vamos, vamos! Tranquilos. Sé a dónde se dirigen. ¿Qué pasa? Cuidado. Por aquí pasaron muchos exploradores. Pero después de cruzar estas columnas, ninguno regresó. ¿Y Rodis aún cruzó? Sí, sí, también cruzó. Pero lo mataron. Venga, vamos. Perdona, ¿para la tumba de Resés es por allí? No, por allí. Vale, cogeremos el camino contiguo. No, no, conmigo no, que tengo que trabajar. Vale, ma. ¡Hasta luego! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Cómo vas, Arcarudita? Bien, llevo tres horas intentando descifrar esto. Debemos de estar cerca ya del colgante de Anubis. Ah, muy bien. ¿Qué es eso? ¿Esto? ¿Sí? No sé, me lo he encontrado por ahí tirado. ¡Pero es el colgante de Anubis! ¡Pues de puta madre! ¿Y ahora qué? Pues venga, vamos. ¡Vamos, corre! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡A tu boca! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Claro! Se están acercando demasiado. Estos gilipollas nos han dado cuenta que somos las nefertitis del templo. Tenemos que invocar al faraón. ¡Faraón! 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 ¡Faraón, artritis, hijo de sífilis! Epipatio tiene tumor colosis, pero eso es otra historia. ¡Que no se tocan, mi tesoro! Tendré que matarlo. ¿Qué ha sido eso? Ah, perdón, es que estoy mal de la barriga. No, eso no, lo otro. Ah, ha sonado como un faraón despertando. Si han despertado al faraón artritis, tendremos que matarlo. Tenemos que matar al faraón. Yo sé cómo matar al faraón. ¿Cómo? Tenemos que clavarle una joya de basalto. ¡Ya sé cómo matar al faraón! Tenemos que clavarle una piedra. Basalto. ¡Tenemos que clavar una piedra! Basalto, Antón. ¡Coño, Roy, que no puedo más! ¡Tenemos que clavarle una piedra! ¡Me duele la garganta ya, Roy! ¡Me cago en Dios! ¡Es el portal! ¡Lo hemos encontrado! Habéis encontrado mi tesoro. Mi cometido en la vida y en la muerte siempre ha sido a protegerlos. Pero he fallado. Te concedo la llave de la vida. Pero me llevaré una vida conmigo. Una vida por otro día. ¡Ratira! ¡Me muero! ¡No te mueras! 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 ¡Hola, hola! Soy del imperio de las faraonas. El poder que te ha otorgado el faraón te dará prestigio y poder. O puedes prescindir de él y salvarle la vida a Jorge. Le salvo la vida a Jorge. ¡Jorge! ¡Me debes dinero! ¿Por qué no me dejaste morir? ¿Habéis oído eso? Que es la bestia del faraón. La bestia del faraón. Sí, lo sabía. Para matarlo necesitamos un cuchillo de hueso de camello y unas gotitas de sangre humana. Yo soy cero positivo. Señor Roy, pues motivación. Coño, que hay que estar positivo. Venga, hombre. Coño, espabilar un poquito, ¿eh? ¡Es que no me van a matar! ¡Tira! ¡Tira, que nos matan! ¡Pabila! ¡Pabila tú también, ¿eh? ¡Cago en Dios!